Baranasi Un paseo en barca por los Ghats de Baranasi es probablemente la actividad turística por excelencia de la ciudad. Nosotros ya teníamos contratada esta excursión, pero si regateáis bien no os saldrá por más de 100 rupias por persona el paseo en barca. Nos levantamos temprano aquel día para estar en torno a las 9 de la mañana ya de camino hacia la barca. Allí coincidimos con una familia de norteamericanos y otra familia de turistas indios. El viaje no dura más de una hora y se suele hacer a primera hora de la mañana, como decía, para evitar la niebla y el bullicio. Merece mucho la pena, de verdad, conocer los Ghats desde otra perspectiva, con una panorámica mucho más amplia y desde la distancia. La pequeña lancha nos llevó en dirección al norte, pasando por varios Ghats donde estaban haciendo varias cremaciones, parándose a la distancia, eso sí, para que pudiésemos verlo. Y siempre importante sin hacer fotos, para mantener el respeto a la familia. Vimos como la gente mayor se aseaba en el río, desde jabonarse hasta lavarse los dientes. Mientras que los más jóvenes simplemente se divertían en el agua, se lanzaban en bombas, se lo pasaban bien. Te preguntarás si se ven muertos en el río Ángel, vale, la pregunta del millón. Si los quieres ver, lo encontrarás. Tanto si vas andando buscando Ghats donde estén haciendo cremaciones, como si tienes la casualidad de dar con una cremación pobre, por así decirlo, donde echan directamente el muerto al mar. No poder costearse una incineración. Nosotros no vimos directamente el cuervo de ningún muerto, pero tampoco hicimos la intención. Eso sí, vimos bastantes muertos envueltos y tapados con flores. Tanto los propios Ghats siendo incinerados, mientras dábamos un paseo en barca. Incluso por las propias calles de Baranasi, por las pequeñas y estrechas calles, donde los familiares llevan al muerto envuelto en flores, cantando dirección al río. Pasear por los Ghats, es decir, las escaleras de Baranasi, es probablemente, que no es poco, la mejor actividad que podamos hacer aquí, en la ciudad, en la ciudad sagrada. Es una oportunidad para sentarse, comprar un chai y observar cómo es la vida aquí. Y observar cómo viven los niños en la calle, cómo conviven con los turistas. Y sobre todo, por lo que es famosa, cómo la gente se baña en el río Ganges e incluso se hacen cremaciones a diario, prácticamente las 24 horas del día en ciertos Ghats concretos. Seguramente os persigan indios, como el que tenemos aquí detrás mío. Y bueno, no pasa nada, simplemente están curioseando a ver qué es lo que hacemos, qué grabamos y ya está, no tiene más misterio. Pero es curioso. Gracias.